Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 17 de Nightmare of the Snow Muy bien, primero que nada, ¿en qué nos habíamos quedado? Bueno, nos quedamos que nos metimos de lleno al capítulo 3, que se llama Yukiko Y ahora estamos, si no me equivoco, voy a volverlo a leer porque no me acuerdo muy bien el nombre En el patio de los combatientes, pero esto es la guarida del guerrero, si no me equivoco Este es el lugar donde la familia Kirihara tenía a los samurái Para hacer los pilares y todo lo demás Muy bien, primero que nada se supone que vi... Mierda Se supone que vivimos un poco de historia de este lugar De que los, digamos, los samuráis estaban acá como atrapados Como que fueran poco menos unos precios hijos de puta Y que lo hacían pelear en cada momento para que ver cuál era más fuerte de los demás Bueno, se supone que llegó después Haruto Y Haruto lo cuidaba, le ayudaba, también Saeko Así que todo se volvió un poquito más bonito Se supone que hay un fantasma que ronda este lugar Que sería el, como el hermano, ¿no? De Chubishi Kirihara Que se supone que es un samurái muy hijo de puta Así que hay que tener bastante cuidado Muy bien, creo que esto ya lo vi Así que... Sí, ya lo vi esto Así que vamos a aportar rápido Porque para qué envolverla a ver, ¿no? Ya se supone que esto estaré la vi Lo dejé justamente guardando acá Y no guardé antes O sea, después Porque hay algunas cosas que me faltaron por ver Y una que los diálogos se fueron bastante rápido Así que tengo que, obviamente, verlo ahora Voy a volver a analizar esta parte por si acaso Para ver que no se me quede nada Estoy jugando justamente esto Después de haber grabado Undertale Con el trauma del... Ah, esa es la parte donde decía que era Yukiko, claro Eh... Sí, esto ya lo vi Así que la mierda Eh... Con el trauma que me dejó la flor de mierda Así que... Nada, me acuerdo que jugaba un juego de terror Con un trauma de... Un juego que supuestamente no era de terror Pero se volvió de terror, ¿no? Cosa de la vida Muy bien Vamos a entrar directamente Vamos a... Esta parte sí la voy a volver a leer Porque ahí no sé si lo leí o no Se nota en la mesa La guardia del guerrero Tiene un sistema de seguridad Extremadamente peligroso Se ha instalado en el... Sí, eso ya lo habíamos visto Cuando llega la noche La guardia activa el sistema de seguridad Eso también lo leímos Es para asegurarse que los samuráis No están escondidos O tratando de escapar Ok, también lo vimos El reto de la nota está cubierta en sangre No se puede leer más Ok Y acá es donde me conseguí la monedita Si no me equivoco Y acá hay la nota La otra nota donde dice que está el... Justamente... En mi dirección paranormal De Chirokage Rey Parte 8 Donde nos dicen que hay un espíritu Que justamente el... Es el... El hermano de... Está de Chuichi Dentro del edificio principal De la guardia del guerrero Hay un espíritu vengativo Que estás echando Bien, eso ya lo vimos Después de más investigación Me enteré que el espíritu que acecha No era otro Que el director de la guardia Hirochi Kirihara Era el hermano menor de Suichi No es solo que es un... No es solo que él es un experto Es para Chin También es el único ninja de la familia Así es Es el único de la familia Que sabe cómo usar Eimin Yuxu Hirochi murió a causa De una... De la tiborculosis Después de eso Su espíritu comenzó a rondar la guarida Incluso antes de que la mansión Fuera destruida Durante la segunda guerra mundial Su espíritu sin embargo Solo ataca en la oscuridad Es aconsejable evitar lugares oscuros Dentro de este edificio Ya, y si no me equivoco Si me muero no me falla Y mal no recuerdo Este lugar Está oscuro No puedo ver nada aquí Ya, esto es lo que no había leído Bueno Deje mi teléfono esta vez Puedo usar el frente de la cámara Para iluminar la habitación Aunque sea solo Por un segundo ¿Por utilizar el centro de la cámara? Presiona Ahí donde nos dimos cuenta Que muy hijo de puta Seguramente Hirochi Hirochi se llama, ¿no? Hirochi 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 Creo que así se llama El ninja de joven Está por ahí Así que Vamos a dejar esto por mientras Ya vamos a analizar Toda esta área acá Ok Tenemos un área acá La casa está cerrada Cerrada Otra vez cerrada Adivinen cerrada 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 Ernesio Digo cerrada Y cerrada Ok ¿Por dónde vine? Creo que vine Por la escalera de acá Voy a guardar Para no volver a pasar Esta parte de nuevo Y vamos a seguir Ya Se supone que son como 5 capítulos De Nightmare of the Snow Así que nos faltarían Solamente 2 capítulos Me he dado cuenta de algo así Cada capítulo Se está durando menos De lo normal Así que Seguramente El otro capítulo Va a ser bastante más cortos El que fue bastante largo Fue el primer El primer capítulo Lo duró como 10 a 11 partes Ahí sí No fue buena mierda Con los capítulos Ya Y me falta ver El pasillo de acá Uy No puedo borrar Acá está ¡Ay, mierda! ¡Me va a dar! Ok Sistema de seguridad Malo Ya Por aquí No voy a pasar No puedo pasar Por ahí Directamente Sistema de seguridad Se fue a la mierda Seguramente Tengo que desactivar Tengo que desactivar Las trampas Cada lugar de Sirihara Tengo que desactivar Vamos a ver Esto primero Porque creo que vimos La otra anterior Y la otra anterior Queda atrapado Si no me equivoco Si no me equivoco Lo vimos Ya tenemos dos habitaciones Acá hay algo Hay una moneda Hay una moneda Hay una moneda en el suelo ¡Bien! ¡Bien! Tanto que soy cabrón Ok Nada por acá La puerta está cerrada Ok Cerrada otra vez Y está cerrado Todo está cerrado En este lugar ¿Por qué todo se cierra En este lugar? Ok Por acá no puedo pasar Porque justamente Acá está La trampa Y no quedaría Ir por acá Y justamente Eso había pasado ¿Qué? De ninguna forma ¿Cómo voy a volver ahí? No tengo la más puta idea Niña La puerta está cerrada Ok Vamos a leer esta nota Que digo esta nota También la leí A la rápida Hay una nota en el suelo Oh El señor Subichi Nos dijo que alimentemos Algunos de los guerreros Con comida que fuera arrociada Con veneno recién hecho Por la señora Saeko Para probar Cómo funcionaba el veneno Puta de puta La señora Saeko Estaba en contra de esto Por supuesto Pero el señor Subichi Nos ordenó Si nosotros no lo hacíamos Nos podría Nos pondría En la cámara de tortura Unos minutos más tarde Después de que el guerrero Terminó de comer De repente Le dieron convulsiones Y finalmente murió Cuando un guerrero Se acercó De repente se despertó Y le mordió la cara El veneno Parece convertirlos En seres carnívoros Tenemos que encerrarlo Dentro de su habitación El señor Subichi Se olvidó del guerrero Tenemos que informar Al señor Subichi Lo antes posible Mierda 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 Ok Guardamos Archivo 17 Bien Ya Y acá había quedado Ya tenemos Acá La puerta está cerrada Está cerrada Ya puedo entrar por acá Antes de hacer algo por acá Voy por allá Oh Ok Hay una escalera ahí No voy a hacer nada todavía Voy por acá primero Hay otra escalera acá ¿Qué es esto? ¿Un cuchillo pequeño? Parece ligero Y no se ha oxidado todavía Debo llevarlo conmigo Ya que es pequeño Es fácil de llevar Tienes un cuchillo pequeño Ok Guardamos Ya tengo que tener Bastante cuidado Porque En este capítulo Uno de los personajes Se puede morir Y Si se muere Justamente ahí Voy a tener un bug Así que tengo que tener Bastante cuidado Llamamos por acá ¿Quieres bajar? Sí Quiero bajar ¡Qué mierda! Ya parece que encontramos Al carnívoro Ok Por acá Malo Se supone que tengo Un cuchillo todavía ¿No? Tengo un cuchillo ¿Verdad? Cuchillo pequeño Sí, sí Tengo la katana Y el cuchillo Ok Pues ya tengo un arma ¿Por qué no uso el arma? Ya por acá no voy Y me quedaría Ver esto de acá ¿No hay nada más por acá? ¿No? ¿Quiero bajar? Sí Quiero bajar Ya Ahí pude bajar No hay nada más por acá Ok Vamos por acá ¿Abriste la puerta? ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi chiquitín! Aunque tengo la duda ¿Cuál sería la otra habitación? Ah Seguramente la otra habitación Es la que va para abajo Mejor no abrirla ¿No? Seguramente la otra habitación Donde está el monstruo ¡Hijo de puta! Que voy a guardar acá Bien Sería esta Sería esta de acá La otra habitación Así que no la abrimos Vamos a dejarla así como está Ok Ya parece que hice Lo que tenía que hacer acá Porque me faltaría ver La parte de la trampilla Pero parece que no puedo pasar por ahí O sea Me faltaría ver esto Pero acá me van a matar Así que no puedo entrar por ahí O sea Solamente me faltaría ir al lugar Justamente Donde hay que usar el flash de la cámara La buena que guardé Así que no tengo problemas Vamos por acá Lo veo una mierda ¡Ay, mierda! Está por acá ¡Ah! El aire se siente tan pisado ahí dentro No se ve ahí ¡Ah! Está cerca el hijo de puta Está cerca, está cerca Está cerca, está cerca, está cerca Está cerca Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay, no me fui! ¿Yo, Matilde, ¿va a ser un ninja? Tiene buen trabajo Ha elegido bien su profesión Ah, bien Un espejo, un espejito Espejito, espejito ¡Dime que eres más tontito! No se puede pasar esta mierda Ok, ok Vamos a intentarlo otra vez Lo bueno es que Llegué a una parte Ya No, por acá no puedo ir Pero al menos guardé Bien Ya, vamos de nuevo ¡Ay, mierda! No quiero pasar a este lado ¡Ay! Algo pasa Algo decía ¡Toma la puta puerta! ¡La pendeja mierda! ¿Hay algo allí? ¡Ah! ¿Alguien tomó la mano? ¡No puedes correr! ¡Déjame ir! ¡No! Dime que no me mataron, por favor ¡Ugh! ¿Coso? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que me desmayé ¡Ah! ¿Qué? ¡Mi brazo! ¿Mmm? ¡Mi brazo izquierdo! ¡Está torcido! Los huesos están totalmente rotos Y creo que está sangrando internamente Esto es malo Voy a tener que arreglarlo de alguna forma Tal vez estoy haciéndolo de nuevo ¡Ah! ¡Duele! Obviamente duele Niña pendeja mierda ¿Cómo se te ocurre torcértelo de nuevo ¿Cómo se te ocurre torcértelo de nuevo? Bien Arrancamos directamente ¡Mierda! 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 Ya tengo la llavecita Así que Vamos a ocupar la llave Guardamos Otra vez Bien ¡Mierda! Con esto Ya lo bueno es que pasamos a esa habitación Como maldita Esto es bueno Ahora ¿Cómo ocupo la llave de seguridad? Que seguramente para esto No ¿A dónde ocupo la llave de seguridad? Vamos a ver Lo que obtuve primero Llave de seguridad nivel 1 Llave para desactivar el nivel 1 de seguridad ¿Y dónde desactivo? Es que estos son cárceles No sé dónde ¡Uy! ¡Es rara! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Oh! Pensé que podía pasar Ok, ok Vamos de nuevo ¿Cómo desactivo Las llaves? Mmm Ya Hay un lado Tengo dos lados acá Tengo esto justamente Que seguramente acá Podría desactivar algo No Nada Ok, acá no No encontré nada No encontré mucho Acá no Acá no Acá no Acá no Y acá no Ok Eh, me quedaría a ver Por acá Ya Ya Por acá ya había pasado Así que a la mierda Tengo Tengo algo en la puta nariz Ah no El pelito de la barba No No Y adivinen Nada 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 Y si tengo que volver Y ocupar la puta llave ahí Porque si no Me voy a la mierda Ya Justamente ahí donde Volví Mmm Si se habla con el fantasmita ¿Me dirá algo? No No me hice nada ¿Dónde ocuparía la llave? Mmm Qué raro Estoy con la duda Asistencial con esto Mmm 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 Y si hablo con el fantasmita Que tengo acá Porque voy a que tenga que volver Y no me di cuenta No Para nada Ahora vamos otra vez Bien Y vamos por acá Ok No me funcionó nada Lo que quería hacer Parece que por acá No tengo que usarla ¿Dónde estoy? Hoy Ya guardamos Bien ¿Cómo desactivo las trampas? Porque ahora tampoco puedo Parece que tengo que desactivar Justamente la habitación Donde había entrado Va a ser porque Tengo que desactivarla ahí La pendeja mierda No está corriendo Y eso es malo Ahora sí Ahora corre Ya Vamos a intentar otra vez Oye hija de puta ¿Dónde estoy? Ahí Oye hija Oye me cuesta mucho Pasar esta parte ¿Dónde estoy? Ah bien Llegué ¿Dónde debía ocuparlo? Más hay un foto stream En esta mierda Nada Ok Vámonos 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 Uy Ok No sé dónde ocupar la llave Directamente Porque no me he servido nada de acá Y estos están cerrados Llave de seguridad ¿Dónde debería ocupar la llave? Puta llave de seguridad Y no puedo estar por acá No es como algo que me diga Que puedo ocupar la llave por acá No tengo como mucho A no ser que tengo que volver Justamente al área donde Está cerrada esta parte Y ahí la voy a ocupar Sí, parece que voy a tener que volver Ya, nos devolvemos Y no voy a tener que hacer un cortecito o algo Para saber qué mierda tengo que hacer Porque acá no me sale nada O sea, no sale como que tengo que ocupar algo ahí Y acá tampoco A no ser que haya cambiado También puede ser esto Que hayan cambiado las notas Ok Ya primero que nada voy a volver Pero voy a volver por la parte de acá A no ser que tenga que usar la llave acá A ver Puede que sea ahí también Puede que tenga que usar la llave por acá No, no, era demasiado bello Para que fuera cierto O acá En el story No No, no sé qué mierda hacer Ya Directamente no sé qué mierda hacer Ya Y me quedaría esto Esta habitación era No Era esta entonces Si por acá volvía Subir, sí Puede que por acá tenga que hacer algo ¿Cómo la ocupo? Ya, vamos a hacer lo siguiente Voy a guardar acá Y voy a donde está el monstruito Hijo de puta No, acá no era Acá Ya que no debería, pero Ay, no puede No, no era para acá entonces Ok Me cagó esta mierda No sé qué mierda hacer acá Porque acá tampoco tengo un sistema o algo No hay como algo que me diga Que tengo que directamente ocuparlo acá Y acá tampoco Entonces como que es raro Eso ya lo leí Ok, vamos a apretar rápidamente Tiene que haber algo por acá Algo ahí que yo tenga que ocupar para la llave Porque tengo que Tengo que justamente Desactivar las trampas Porque si no me voy a la mierda No podría seguir pasando el juego Puede que una de las katanas O Acá Tiene que haber algo Algo que yo puedo ocupar acá Con mecanismos para la llave Qué mierda No tengo la más puta idea Interesante Aún no sé es que tenga que devolverme También podría ser Ya vamos por la otra habitación Y si no encuentro nada Pues Voy a llegar Ok Ok, por acá No A no ser que tenga la llave Y ya puedo desactivarla No sé No, acá no hay nada Acá no hay nada como ocupable Así que a la mierda Ya, voy a Ir por abajo Voy a intentar por abajo Si no, tomo la otra habitación Y ahí hay un corte Porque tampoco en el patio acá Como que hay algo Ya vamos por acá Puede que acá tenga que ocuparla No Ok Ya, nada Vamos a la otra habitación Donde está oscura Donde justamente hay trampas Y vamos a ver Si puedo llegar y pasar ahora Lo más probable es que no Pero Hay que intentarlo Yo pensaba que lo tenía que ocupar acá Pero Tampoco hay algo como que Me muestre que tengo que ocuparla acá Ya Uno, dos Vamos Bien Guardo acá Ya Y pasamos inmediatamente ¡Aaah! ¡Oh! Cuento que lo intenté Parece que puedo pasar Parece que podría pasar Tiene que haber una manera De pasar esta mierda Porque por algo me pasó Esta mierda O sea Algo acá Yo tengo que ocupar Para poner la puta llave Y ahora no se va corriendo La hija de puta Cuando yo quiero que corra No corre La van a dar una última muerte más No No, no, no No sé cómo pasa esta parte ¡Qué extraño! Ok Vamos a hacer un pequeño corte Lo voy a poner cuando sepa Qué me lo hace Muy bien Volvemos en tres Los uno ¡Muy bien! Y volvemos Creo que ya sé lo que tengo que hacer De hecho Debería ser por acá Vamos a intentarlo Creo que es por acá Y primero que nada Voy a devolverme Porque quiero ver Si acá también funciona Hay un montón de cola De piano delante de ti Se ven muy afiladas Lo siguiente Para cortar a través De la carne humana Con facilidad Lo hace que puedo Cortarla con el cuchillo Pequeño Ahí está Lo que voy a hacer Que hay que caminar Directamente Y apretando Apretando el botón Z ¿No? El botón de acción Y así Ahora puedo pasar Mi chiquitito No, esta mierda No se puede pasar Yo sé cuando Tengo mis límites Y esta mierda No voy a poder pasar Con solamente cortándolo Con un cuchillito Aparte es un cadáver Y aseguran Si así es esto Con esto Se supone Que voy a poder hacerlo También con el otro Bien Llegué Bien Se supone Que con la otra trampa También lo voy a poder hacer Con la única trampa Que me ha estado matando Junto con la otra Acá Se supone Que tengo que apretar Directamente Ahí está Un montón de cuerda de piano Podéis cortarlo Con un cuchillito corto Bien Han sido cortadas Bien Mi chiquitito Ahora voy a guardar Porque no voy a volver A pasar esta mierda De nuevo Tuve mucho tiempo Tratando a averiguarlo Ya por acá Bien Vamos Buen camino a la fuerza Lo bueno Que nos sacamos De la traba Que teníamos Bien Vamos por acá Ok Ya vamos bien Vamos bien Vamos bien Mi chiquitín Vamos bien Ya seguramente arriba Voy a conseguir Mi sistema de seguridad Donde tengo que usar La llave ¿No? Oh Oh Qué bonito Ya Eso no es muy bonito Que digamos Hay un espejo Hay un espejo Si puedo guardar Puedo guardar Hay un samurái Hay sangre Eso no es bueno Un espejo de hielo Delante de ti Bien Guardamos Aún pienso que Hay una gran cantidad De cerraduras En el estante Incentrate la llave De seguridad A nivel 1 Ya porque hay Tanta muerte Y destrucción En esta mierda No tengo nada más Puta idea Y en otras palabras Lo que hice ahora Guardo Fue hacer que Las trampas Del nivel 1 Se espumen Eh Vámonos de acá Voy a volver A guardar Aunque voy a Vamos a ir directamente Niña de porquería Corre 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 Niña Bien 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 Hoy no ocurrió No saben que El puto Tío de O sea El tío de Yukiko Puede aparecer No puede matar Porque un puto ninja Y ahí Las trampas Están desactivadas Mi chiquitito La trampa Está desactivada No me digas Igual que se lo dice Se lo dice el cadáver Así como Ya las trampas Están desactivadas Como que fue a reír Ya Vamos por acá Oh Esto se ve maquillabélico Interesante Ok De bastante De bastante Trujiz Trujiz ¿Quieres entrar? No Vamos a la mierda ¿Para qué entrar? Digo ¿Para qué entrar? ¿Para qué? No hay necesidad No hay necesidad de No vamos a entrar Hay que entrar Hay que entrar Hay que terminar esto Hay que terminar este juego Ok vamos Oh ¿Qué pasó? Bien Ya Entramos ¿Y qué pasa ahora? Oh ¿Qué pasa en esta habitación? Hay muchos lugares de guardado Está llena de lugares de guardado O digo espejos Oh Cerrada ¿De nuevo? ¿Quién lo hizo? Ella está aquí No voy a guardar No 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 voy a guardar Creo que es una trampa Aparte recuerden que estoy jugando esto después de jugar Undertale Así que No tengo mucha confianza a esta mierda Ya obviamente el espejo principal es este Hola Nos vemos de nuevo Bueno Sin embargo Caíste en mi trampa Ah me fue la mierda Yo controlé un poco tu mente para que vengas aquí ¿Qué? Pero estás en los espejos todo el tiempo Estuvo en el espejo todo el tiempo Estás bastante equivocada Yo estaba dentro de ti Todo el tiempo No te lo dije cuando nos conocimos Eso es verdad Yo no olvidé de eso Ahora tú estás en mi territorio Podemos irme de tomar tu mente aquí ¿Por qué no te adentraste en tu propia mente ahora que estamos aquí? Ok Ok Espera un momento Ok Eh Ok Ok Oh me fue la mierda ¿Dónde estoy? ¿Dentro de mi mente? Estar esperando por ti En lo profundo de tu mente ¿Qué va a ser? ¿Tomar mi cuerpo? ¿Pero cómo? Va a tomar tu cuerpo Tu cuerpecito Ya Tengo un lugar ahí Más o menos Maldito Tengo otro lugar acá Maldito No Nada Lo malo que no guardé Ya Parece que por acá No voy a hacer una puta mierda Ya Solamente Tengo que seguir adelante Tengo que seguir adelante Oh Oh Pero puedo seguir más por acá Flash Ah bien Oh Como que cambian las cosas Tengo que seguir adelante Oh Cadáveres Eso es malo Oh Lugares No fue una mierda ¿Verdad? Puedo sentirlo Ella está justo adelante Tengo que seguir A ver Algo que se decía Un espejo de hielo Delante Sí Ya Vamos a guardar Pero no otro archivo Debo tener otro archivo Bien Archivo 27 Ok Ahí están de nuevo La serpiente asiática Digo El dragón asiático El zorro El angelito Debe ser esto Y el oni Muere Yuki Ah No, 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 no La katana se rompió Ok Tengo una katana ¿Cómo? Ah Obtuviste katana bien Ah Tengo que tajearla Dije de puta Ven por acá Toma esto La katana se rompió Ay Ahora corre por tu vida Niña Otra katana Puta que hay katana En este lugar Eso es lo bueno Cuando uno está En un Con un samurai Mira Podrías correr Yuki de mierda Digo Como mínimo Bien Y ahora ¿A dónde? 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 ¿Dónde hay katana? ¿Dónde hay katana? ¿Dónde hay katana? Acá hay katana Espera jugar Ha sido muy interesante Ja 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 No puedo creer Que realmente Intentabas matarme Fue tan divertido Hay que Intentarlo Bueno No como sea A pesar de que me Habré ido Te convertirás en la Sin duda Ja 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 En la no sé qué cosa En la En la llorona Ay mis hijos Ok ¿Y ahora qué pasa? Yo que debería estar justo Aquí adelante No necesito alcanzarla Ok Se fue a la mierda El kayako ¿Y ahora qué pasa? No estaba apretando nada Ah Tengo que guardar Ok Guardamos acá Ah Estamos con kayako Muy bien Lo vamos a dejar hasta acá Porque quedo avanzado mucho Y aparte Hicimos algo Muy importante Porque como les digo Como vamos a sacar El juego Como Digamos El El final más bonito de todo Porque no voy a sacar otro final Supone que había un bug Que decía Eh Si Eh Como Taika puede morir Y provocaba un bug Dice Si tienes los puntos psicópatas altos Más de 3 Taika será asesinada por Yuki Al final del capítulo 3 Ok No ha pasado esto Lo mismo sucederá si perdiste contra Yuki Psicopata No perdí con la Yuki Psicopata De hecho le gané a la Yuki Psicopata Eh Psicopata Me estoy trabando Y acá dice Esto hace que el juego deje de funcionar por un bug O sea Lo hice bien Al que no he encontrado solución Según Seguramente la traductora Por favor Ok Ok Estas palabras lo hicimos bien Lo hicimos bien porque Justamente lo que provoca el bug No lo hizo Así que estamos bien Voy en guardo de nuevo acá Y lo vamos a dejar hasta acá Muy bien Esto fue la parte 17 De Nightmare of 17 no 16 o 17 No me acuerdo De Nightmare of the Snow Eh Estamos todavía en el capítulo 3 Velemos por primera vez Con la Yuki Psicopata La vencimos Justo por las katanas Fue bastante fácil la verdad No fue nada difícil Solamente teníamos que conseguir katana Vencerla Y conseguir otra katana Había muchas Estamos en lugar donde hay samuráis Así que No hubo problemas Eh Ahora vamos jugando con Kayako Seguramente van a encontrarse con Yuki Ahora que Yuki venció a la Yuki Psicopata Supone que no vamos a tener problemas Y no se que va a pasar con Tyga Porque supone que Tyga Debería aparecer acá Se supone Según la teoría Va a ser que No se Eh No se cuanto nos falta Creo que esto va para unas 25 partes 24 partes Por ahí Eh Terminaríamos Nightmare of the Snow Creo Creo Muy bien Si te gustó el video Dame like y compártelo con tus amigos Suscríbete si no has suscrito todavía al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta la página de Facebook Que está abajo en la descripción del video Para que se haga tanto del canal Y todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Mañana sería la parte 4 Si no me equivoco De Bar Under The Rain Eh No se porque me estoy hablando Como que la lengua se me quedo dormida Como que estoy hablando medio extraño No se porque Pero bueno Muy bien Eso ha sido todo Y como siempre Se cuidan gente Bye Bye